Mami Quisiera saber Si algún día te puedo volver a ver Si eres mío, ya no eres mi mujer Tu recuerdo yo lo tengo en mi cel Grabado en mi cel Quiero tocar tu piel Me hace falta tu beso sabor a miel Tu mamá me dijo que me quieres ver Cosa que yo no puedo entender Lo que se pago es que reencender No hay más pero yo te quiero Eres mi mundo entero No hay más pero yo te quiero Eres mi mundo entero Dame eso, quiero un beso Sin ti yo me siento preso Solo escribí en mi regreso Sin pensarlo, soy tu necio Y te doy el mejor sex Quisiera saber por qué no cumplimos Lo que nos prometimos Para siempre dijimos Pero ya nos perdimos Quisiera saber Cómo un corazón de repente es tan frío Quisiéramos fuego O fue que estaba ciego Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Tú sabes que en mi cama sigo oliendo a tu perfume Si quieres enrollame un poquitico pa' que fuma Yo sé que para ti esto ya no tiene más resumen Regálame una noche y te hago encender ese lumbre Porque yo soy tu hombre Porque yo soy tu hombre No importa lo que digan tus amigas esta noche solo tú me conoces Tú eres mía, yo soy tuyo Lo caído lo construyo y a cupido lo despierto Yo sé que no estaba muerto Quisiera saber por qué no cumplimos lo que nos prometimos Para siempre dijimos Pero ya nos perdimos Quisiera saber Como un corazón de repente es tan frío Hiciéramos fuego O fue que estaba ciego Quisiera saber 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 Quisiera saber